¡Hola a todos! Soy Chihuahua y bienvenidos una vez más a un video de Lunes de Correspondencia o LDC, como ya le hemos llegado a llamar. Hoy estamos en el capítulo número 57 y tenemos como siempre tres preguntas de diferentes fans para poder responder. Ya saben que LDC es ese programa en el cual ustedes ven por detrás algún gameplay, hoy estamos viendo Broforce, pero en realidad estoy respondiendo preguntas para dar consejos y recomendaciones basadas a veces en mi experiencia o en cosas que he leído y aprendido con el pasar de los años. Así que sin mucho más, ¡vamos allá! La primera carta dice así. Hola Chihuahua, hace casi dos años cuando yo estaba en el primero del colegio, en séptimo, a finales de trimestre un amigo y yo empezamos a hablar y nos hicimos muy buenos amigos. Por cierto, esto es una carta de una chica. A la hora de entrar al segundo año nos hicimos aún más allegados y tenemos nuestro propio grupo de mejores amigos con otros amigos en común. Por lo tanto, desde el año pasado nos tenemos un gran cariño. Un día él me llamó a parte de mi círculo de amigos y me dijo que me quería decir unas cosas y yo me sorprendí con la noticia. Me comentó que a mediados del 2015 se iba a vivir con sus padres a Alemania. Se iba por motivos de estudios y demás. Y una de las cosas que influyó en la decisión fue su madrastra alemana. Esa noticia a mí no me agradó nada, así que lo abracé y lloré un poco en pleno colegio, me dio mucha pena. Pero yo sabía que lo iba a extrañar. El caso es que el año pasado en diciembre cumplí los 15 años, como te comenté anteriormente. E hice una pequeña fiesta con esos amigos o personas especiales. La pasé genial y él estuvo presente, la fiesta ya casi finalizaba y él me dijo que necesitaba irse. El caso es que yo lo acompañé a la salida y me despedí de él. Por cierto, esta es un poco larga, pero está bien escrita, así que la voy a leer toda. Le dije que me alegraba que pudiera venir y cosas del estilo. En el segundo, antes de irse, me recordó algo y me dijo que, entre comillas, esta es nuestra última fiesta de cumpleaños juntos. En ese momento lo abracé y le dije que no quería que se fuera, que lo iba a extrañar muchísimo. Pero que al igual era un paso muy importante para la vida de él y que no lo iba a detener. Que era lo mejor lo que él decidió. Al casi día siguiente, cuando él ya se había ido y ya habían pasado varias horas, me mandó un whatsapp escribiéndome que le había pasado genial y que me deseaba un feliz cumpleaños. Y volvió a sacar el tema del viaje. Llegaron las vacaciones y no todo quedó ahí. Estuvimos hablando constantemente, yo siempre me mandaba mensajes donde me decía te amo, cosas así. Llegó el día en el que yo le pregunté si para él un te amo y un te quiero era lo mismo y él lo único que dijo era que no era lo mismo. Que un te amo era más importante y un sentimiento más grande. Él se sintió incómodo y me dijo que iba a dejar de decirme cosas así y yo en su momento le dije que no me importaba. Así que siguieron los te amos, mutuos. Pero el problema es que él me contó un tiempo después, o antes no lo recuerdo bien, que tenía una novia pero ya no la tiene. Una semana después de entrar al colegio para iniciar nuestro tercer año, me volvió a escribir diciéndome que me extrañaba. Entre paréntesis ya que no lo había visto en todas las vacaciones. Yo le contesté con lo mismo y estuvimos hablando del tema. Llegó nuestro primer día y cuando lo vi era del otro lado de la cancha de mi colegio, dirigiéndose hacia mí. Me abrazó muy fuerte y me dijo de nuevo que me extrañó mucho y yo correspondí al abrazo y hablamos durante unos minutos. Después de eso cada quien se fue de nuevo a su salón de clases. Pues ha pasado el tiempo y nada ha cambiado, solo que esos abrazos ahora son diarios. O si él puede cada vez que me ve en el colegio. Hace unos pocos días se me acercó por la espalda y trató de darme un beso en la mejilla de plan aún más cariñoso. No quiero extenderme más. Ya, ya, demasiado tarde. Y entrar en más detalles y acontecimientos. Pero él ha estado interactuando de forma un poco diferente. Y no es por engañarme, pero varias personas dicen que sí, que sí, que él me trata diferente. Pero yo a veces siento que él me trata igual que sus otras amigas. Si fuera el caso, a mí no me molestaría tener algo diferente con él. Pero igualmente él se va a mitad de este año a otro país y sería más complicado. Y esos abrazos tampoco me dejan nada claro. No sé si es que él siente algo por mí o es mi imaginación cuando creando sentimientos es su beneficio. ¡Uff! Ok. ¡Wow! ¡Qué carta! ¡Qué carta! Pero me gusta leerla porque a veces, aunque prefiero no leer estas cartas gigantescas y por lo general, inclusive a veces hasta paso de ellas, es poco común dos cosas. Número uno, recibir una carta que tenga tan bien explicados los sentimientos de una chica. Y número dos, que tenga un caso que en mi opinión sea tan sencillo de responder. Así que realmente, aunque la carta es larga y más que nada me pasé mucho tiempo leyendo la carta, quiero decir dos cosas. Número uno, a todo ese montón de chicos que me escriben constantemente LDC y que tienen nervios, que quieren invitar a una chica y que no saben y que saben, que lo dije en el LDC pasado, que ya es hora, que se pongan un par de huevos y toda la cosa. Entiendan, leyendo esta carta, que las chicas sienten el mismo tipo de confusión que ustedes. ¿Me entienden? No son seres extraterrestres distintos que nosotros no podemos abarcar. Tienen las mismas inseguridades y los mismos problemas que nosotros tenemos. Solamente que, en general, las chicas están esperando que los chicos den el primer paso. Y para ti, ahora sí, respondiendo a la carta en concreto, eso es exactamente lo que está pasando aquí. El te amo, que él te escribe un WhatsApp, no podría ser más claro. Él no te está diciendo te quiero, me gustas mucho, que bien me caes, compas, somos amigos. No, 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 no. Él te está diciendo realmente que quiere estar contigo y probablemente siente algún tipo de conflicto en su mente entre para qué vamos a empezar una relación y tal vez le da vergüenza, a lo mejor le da un poquito de pena hablar contigo, pero sobre todo siento yo, y tal vez no estoy equivocado, pero es lo que siento yo, que la razón principal por la que él está así es porque simple y sencillamente sabe que en un par de meses, en unos meses, en junio, julio, no sé exactamente cuándo se va, nada más dijiste que a mediados de año, él ya no va a estar en Costa Rica. Y a lo mejor te quiere tanto que no quiere terminar en una relación en la que vayan a herirse. Yo lo que siento es esto, a los 15 años de edad que tienen ustedes, es muy poco probable, aunque no voy a decir imposible, que la persona con la que estén ahora, con el novio que estés ahora, sea la persona con la que te vayas a casar, y que esto sea el, el, ¿cómo se llama?, la relación de tu vida, y vaya a ser, por ende vaya a ser la única relación que vayas a tener hasta el día que te mueras. Lo que sí te puedo garantizar es que cuando uno tiene novios o novias a esta edad, realmente es una forma muy sencilla, bueno, no muy sencilla, realmente muy complicada, pero es una forma muy real de aprender a descubrirse a uno mismo en relación a cómo vas a tener relaciones con otras personas. Porque no es lo mismo, y créeme, no es lo mismo cuando uno está soltero y uno es la persona de siempre, que cuando uno empieza una relación con alguien y aprendes a cómo eres tú y cómo vas a ser tú el resto de las veces cuando estás sumido en una relación. La gente cambia y es increíble cómo uno mismo se puede sorprender de cómo cambias tú mismo sin que te hubieras dado cuenta porque tienes un novio o una novia, en el caso tuyo sería un novio. Entonces, ¿qué esperas? ¿Por qué no, en lugar de quedarte en las suposiciones, y esto es lo mismo que le digo a los chicos, con las chicas es igual, en las suposiciones de tal vez no estoy malinterpretando, tal vez... Primero que nada, yo a todos les voy a recomendar que siempre sigan sus corazonadas. Por lo general están muy acertadas, aunque uno no esté seguro. Número dos, todos los te amo, todas las cosas que te ha dicho, a lo mejor simple y sencillamente él no se ha atrevido a realmente decirte lo que siente. Una persona cuando tiene un buen amigo se lo dice, ¡Ey, qué buen amigo eres mío! Y cuando cree que la otra persona se está confundiendo, como dices tú, que tuvieron en esa conversación, por lo general trata de inmediatamente rectificar los puntos y decir, ¡Ey, no, 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 no me malinterpretes! Yo quiero ser tu amigo, ¿verdad? ¡Pero en este caso él nunca lo ha dicho! Y siguieron con los te amo y lo demás. Así que, yo no sé, a lo mejor es momento que, ya que me pones con todos los abrazos y todas las cosas, que en algún momento que estén fuera de cole, en alguno de esos abrazos, simple y sencillamente le des un beso. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar, para decírtelo de una vez, porque es muy sencillo, es que él se eche para atrás, se tome sorprendido y diga, ¡Ey, esto no es lo que yo quería! Te va a dar un poquito de vergüenza y vas a decir, ¡Ay, perdón, te malinterpreté y se acabó! Al final de cuentas, y yo sé que esto suena un poco cruel, él se va en junio y a lo mejor no lo va a saber. Definitivamente, la amistad no tiene que arruinarse, porque le confieses a él que te gusta, pero lo primero que tienes que hacer es hablar, ¿eh? Entonces, mucha suerte con eso y espero que mi consejo te haya servido de algo. La siguiente carta dice así, ¡Hola, chihuahuas, saludos desde Chile! Esta carta es algo larga, ¡uy, otra! Bueno, este es mi asunto, soy una chica de 15 gamer y otaku, y amo el rock y el metal. Cuando era de enseñanza básica, o sea, en primaria, yo me consideraba fea y un poco gorda, y me sentía muy mal por eso. Aquí voy a frenar un momento para decirte que probablemente nunca eras fea, y simple y sencillamente lo que tú sentías es un reflejo de cómo te sentías. Y espero que todos los que me estén escuchando en LDC no se sientan feos y tengan la confianza en sí mismos para realmente ver si quiénes son. Vean mi vlog de qué es belleza y tal vez ahí van a entender exactamente a lo que me refiero. Bueno, seguimos con la carta y dice sí. Y me sentía muy mal por eso. Entonces me hice un cambio de look, pasé de la chica tierna a la emo gamer, otaku, aunque algo distante de mi curso, pero me gustaba como era de persona, porque mostraba todo lo que me gustaba. Y con esto conseguía las verdaderas amigas en el cual teníamos los mismos gustos, pero excepto los musicales. Pero llegó el año en el cual el curso se tenía que dividir y por supuesto todos nos pusimos tristes ya que hemos estado nueve años juntos, la mayoría de nosotros. Cuando me cambié de colegio vi que habían tres personas que conocía que estaban en mi colegio, dos excompañeros y uno que era del otro curso, aunque lo conocía poco porque nunca hablé con él. Pero casi siempre lo veía solo. Desde que estamos en el colegio, él es súper sociable conmigo, incluso lo veía súper tierno e incluso cariñoso conmigo. Y hasta me abraza y me hace conversación. Creo que se le salió que a él yo le gustaba en la época en que me consideraba fea. Y yo me quedé en blanco. Pasando los días, él me empezó a atraer bastante. Pero no sé si es cuestión mía, pero parece que llegué tarde, porque creo que le gusta a otra persona. Lo cual me entristece mucho. Y lo peor es que este año vamos a estar juntos hasta cuarto medio. O sea, medio secundaria. Ok, qué bueno por saber. ¿Qué es lo que me recomendarías? ¿Me la juego o sigo como estoy? Es que me está empezando a atraer mucho y tengo miedo a que me diga que le gusta a otra persona. Ayúdame, por favor. Ok, la recomendación es la misma que se la diría a cualquier otro chico que me estuviera escribiendo. ¿Por qué se espera? Yo sé, yo sé que cuesta muchísimo lidiar con la posibilidad de un rechazo. Es complicado. Porque ¿a quién le gusta? A nadie le gusta. A mí no me gusta. A nadie le gustaría hacer el ridículo. O por lo menos uno siente que tal vez sería así. A la hora de confesarle a alguien que te gusta. Y luego que resultara que a él no le gustas tú. Y lo entiendo perfectamente. El problema es, se los voy a decir así. Hombres o mujeres, no importan como estén. No importa, no importa la edad que tengan. Es que el peor intento es ese intento que nunca se hace. Y si tú llevas un montón de años de conocer a este chico aunque tal vez no lo conocías muy bien y él hasta te dijo en algún momento que tú le gustabas cuando tú crees que eras fea, entre comillas. Pero créeme, sigue siendo la misma. Lo único que hiciste diferente es que te cambiaste la forma de vestir y la forma de pelo. Pero créeme, eres tú. Aún eres tú. Y si tú le gustabas antes, probablemente le gustas ahora porque la gente, al que le pareces atractivo le pareces atractivo. Así siempre es. Así que, si tanto te gusta y crees que no, que te toca decir algo a ti pues yo creo que mi mejor recomendación es cómete el orgullo. Más ahora que estás diciendo que eres otaku y que eres heavy metal y que eres gamer y que tienes muchísima confianza en ti mismo en ti misma entonces es hora de demostrar que tienes esta confianza mándale un mensaje por WhatsApp o llámalo por teléfono e invítalo a salir. Dile que si le gustaría ir al cine el sábado que si le gustaría ir a comer un helado contigo el viernes en la tarde que si le gustaría ir a ese café romántico que está ahí que él entienda perfectamente que lo estás invitando a salir. Primero que nada, le quita toda la tensión de encima a la posibilidad de salir o no. Segundo, y para como me escribiste la carta estoy casi seguro que no te va a decir que no. Casi, casi seguro que te va a decir que sí. Y tercero, si el chico es un poco tímido y tal vez se siente un poco intimidado por cómo eres porque en caso de las chicas que muestran muchísima seguridad en sí mismas muchísimas veces pasa que los chicos no sabemos exactamente cómo hablarles. A veces las niñas más tímidas y más, ¿cómo se llama? Y un poquito más, no voy a decir sumisas pero esa es como la sensación que quiero darte a entender se nos hace más sencillo nosotros hablarles porque nos sentimos más machos. Y cuando una chica es tan segura y tiene tanta confianza en sí misma y sabe exactamente lo que quiere muchas veces a nosotros nos cuesta hablarles. Y cuando nos cuesta hablarles se nos hace un mundo toda la vida invitarlas a salir. A ti y a la chica anterior tal vez las deje el tren porque se queden esperando al momento en la que ustedes tal vez vayan a realmente decir ¿cómo se llama? Invitar realmente a estos chicos a salir. Así que yo creo que es momento de entender que estamos en el siglo XXI en inglés se llamaría Empowerment el poder de las mujeres y vayan a cumplir ese poder y invitan al chico a salir. Eso es lo que yo digo que deberías hacer. Y vamos con la tercera carta que dice así Tengo un problema bastante delicado y difícil de explicar así que empezaré por el principio. Mi padre es un buen padre responsable y bastante amigable y es como un buen amigo para mí. Pero con mi madre es algo distinto. Desde que no puedo recordar nunca la he visto besando a mi madre o incluso siendo cariñoso con ella. Ni ella con él. No duermen juntos ni hacen casi nada juntos. Ni en San Valentín ni en el aniversario ni en una cena solo ni nada. Por eso nunca fue un problema. Hasta hace unos dos meses que empezó a salir prácticamente todos los fines de semana y a veces incluso sale el viernes por la tarde y no vuelve hasta el domingo. Nunca dice nada de lo que hace y es muy evasivo cuando sacas el tema. Y siempre nos dice que sale con un amigo a beber unas cervezas o a dar una vuelta. Yeah, right. Nunca he notado ni resaca ni nada de él y ni siquiera dice dónde duerme. Al principio pensaba que estaba bien y solo salía a disfrutar de la vida. Pero hace cosas de un mes le vi escribiendo a una persona por WhatsApp. Era una mujer, eso seguro. Aunque no voy a decir el nombre. Y muchas veces le llama a alguien y él sale corriendo a su habitación diciendo siempre que es un amigo. Siempre es por la noche alrededor de las nueve y mi madre siempre se va a dormir a las ocho por el trabajo. Yo lo noto muy nervioso y protector con su móvil. Bueno, ya tengo bastante claro que le está saliendo con otra mujer. Así que, ¿qué debería hacer? ¿Contar el problema a mi madre o hablarlo con mi padre primero? O quizá hablarlo con los dos a la vez. O no decir nada. Por supuesto, mi madre está empezando a sospechar también pero no sabe nada de los mensajes y llamadas aún. Créeme, si sabe. Y lo peor es que hoy he visto el mensaje de la chica de la que sospecho. Solo por el nombre la reconozco. Y ponía, estoy en la bañera acostada. ¿Qué haces tú? Yo la verdad me aburro un poco. ¿Me estoy enparanoyando o esto hay que hablarlo? Porque tengo miedo de destruir la relación de mis padres. Espero tu respuesta. Ok. Ah, viejo, lo primero que tengo que decirte es que no hay relación para destruir de tus padres. Tus padres no tienen una relación y lo siento mucho que sea yo el que te tenga que decir la amarga y triste verdad porque lo que tú me estás contando no es una relación de una pareja casada. Dos personas que no comparten nada, que no salen nada, que el padre se va y que no... O sea, ¿me entiendes? Están teniendo una relación de mentiras con tu mamá. Y probablemente la única razón por la que estás haciendo eso es porque quiere protegerte a ti y a tus hermanos. Casi estoy seguro que tu madre sabe todo lo que está pasando y casi estoy seguro que tu padre, la razón por la que se pone nervioso no es porque tu madre se entere sino porque tú estás alrededor. Mi recomendación, sí, en un momento, no que lo despesques con las manos en la masa sino que en un momento que estén tranquilos todos, siéntate a hablar con él, explícale las sospechas que tienes que, para serte sincero, no son sospechas. Estoy casi 100% seguro que tus sospechas son correctas. Dile que sabes lo que está pasando y por más que te duele, dile qué exactamente va a pasar. La relación de tus padres no es tuya para salvar ni para arreglar ni para romper, pero definitivamente tu relación con tus papás sí lo es. Y si esto es algo que te está afectando a ti tanto, deberías no quedarte callado y hacerte el idiota como siento que te estás deshaciendo ahorita y hacerte el maje como el que no se da cuenta que está pasando las cosas y realmente enfrentar a tu padre y decirle la verdad. Que te enteraste de lo que está pasando, de los mensajes del móvil y todo lo demás y ver qué es lo que pasa ahí en adelante. Hablar con tu madre, no sé, yo no lo haría. Probablemente yo lo haría con él porque el que te está haciendo sentir incómodo constantemente es él. Así que tu relación con él es la que puedes manejar. Y eso, esa es mi recomendación. Es dura, la dura realidad duele. Yo sé que tú también lo sabes que él está viendo a alguien. Me parece a mí que es bastante definitivo, pero lo que tienes que hacer es lo tuyo y lo tuyo es tu relación con tu papá. No la relación de ellos. Entiéndanlo bien, la relación de sus padres para todos ustedes es algo que ustedes no pueden cambiar, mejorar o destruir. Mis papás son divorciados y yo se los digo por experiencia. Y bueno chicos, con esto llegamos al final de LDC. Espero que les haya gustado un montón y ya saben que me pueden dejar mensajes privados en YouTube si tienen alguna pregunta de LDC. Y recientemente me enteré que pueden dejar también mensajes, imagínense, no me había dado cuenta. Ah, mi cuenta de Facebook que está ahí abajo en la descripción. Así que si me quieren dejar mensajes de LDC en Facebook también por ahí es perfecto. Así que si les gustó ya saben, dejen un like favorito, si les gustó dejen lo que les dé la gana que ya de hace rato se me acabó el video y hasta la próxima vez. Adiós.